¡Suscríbete! Pero tú te desmalas a los maestros, a todos Tienes razón, ¿eh? Muchos de nosotros los alumnos Tú en especial has tratado mal A mi maestro A mi tutor Tecar Chucar Bueno, ¿qué quieres ahora? Bueno, pues eres... Ya casi lo lesionabas Estás loco Ahora sí Se ha armado la carrera Muy buena Ya les estaba diciendo ¡Ven! No, que muy rápido Pero él es Extreme Rules Ahora está bajando Está bajando Eclipse Eclipse va a dar No, Eclipse está dando la vuelta Está retando a Pina A Polero en la que suba Eclipse se ha quedado ahí Muy bonita Esta puede ser el Estelar No, claro que no es el Estelar Nos ha agrado la noche En este estelar No, no sé Acá ahora lo veo Es de noche ¿Qué pasa? ¿Pero qué está haciendo? Lo está retando Al parecer No hay escudas Esta noche Le ganó Eclipse Al malvado Al malvadísimo A este malvadísimo Que se llama Tuller Jr Que su papá regresará Smack Hunter regresará Todos regresarán Al programa RMS Seguiremos De hecho matter